Pues eso, tío, era para saber tu opinión, porque parecen pantalones de eso, pero bueno, que estás muy bonito. Muchísimas gracias, André, estoy súper contenta. Nada, nada, a ver, yo la sinceridad por bandera, claro. No me ha podido escuchar, ¿no? Ha dicho nada, 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 yo la sinceridad por bandera. Claro que estoy, mi vida, claro que estoy. Ya lo hemos liado para mañana. Ah, bueno, si nosotros es una más que tenemos que comer, a nosotros no. André, tú no tienes miedo. ¿Tú eres juera también? No. Ah, vale, vale. ¿Tú no vas a probar comida? Yo no. ¿Por qué no? André, ¿tú no tienes miedo mañana de que lo mismo nos dé cagalera o algo? Yo un poquillo, sobre todo por Shiro y por Skye, ¿sabes? Qué pena. ¿Tú crees que esos son los peores? No sé, por la cara que tienen, tío. Tienen cara de cocinar regular. ¡Por la cara que tienen! ¡No, no! ¡La cara que tienen! No tienen cara de... No me fío mucho, me caen muy bien, tío. André está en su challenge de demostrar que es la persona más incanceladora de la historia. En plan, puede decir lo que quiera realmente. Tiene un escudo, es maravilloso, tío. Un día saqué la lengua, hice así para arriba y no verás que se lió, voy a parquear aquí ahora los huevos. No sé si fuera la primera vez que se le mandó un huevo a ti. ¿No viste eso, André? Yo no. Que me dijo uno, saca la lengua, ponte disco y mira para arriba. Hostia, tío. Ah, mira, me la ha mandado el clove. ¡Oh, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Hostia, con los corazoncitos y tal, pero no sé si está moviendo la misma. Así voy a decir.